Buenas gente, no soy Sergi, soy Vicens y vengo a presentaros una nueva sección para el canal. Es ni más ni menos que hacer vídeos de 360 grados, los típicos esos en los que veréis la miniatura girar, en los que os enseñaré algunas miniaturas de juegos de mesa. Empezaremos por las de Arcadia Quest, que son de momento algunas cuantas de las que tengo pintadas, y luego ya iremos viendo. Venga, nos vemos en breve.